Hola amigos, buenos días. Nos habéis preguntado varias veces últimamente si vuestro perro puede tomar tomate, qué tipo de tomate puede tomar, le va a sentar mal, no le va a sentar mal, etcétera, etcétera. A esas y a otras preguntas es lo que vamos a dar respuesta en este vídeo. Antes de seguir con el contenido de este vídeo necesitamos pediros un favor. No es un favor económico, es simplemente que nos dediquéis unos segundos de vuestro tiempo y aquí en este siguiente sketch os explicamos cómo nos podéis ayudar al mantenimiento y crecimiento del canal. Muchísimas gracias de antemano y seguimos en el vídeo. La pregunta del millón con todo el mundo del tomate y de los perros es muy sencilla. ¿Es tóxico el tomate para los perros? Pues la respuesta es muy sencilla, depende de qué tomate, tan sencillo como eso. Si a vuestro perro le dais un tomate maduro, pero cuando digo maduro digo maduro y sin semillas es un elemento excelente, excelente. Si por el contrario vuestro perro come o se toma un tomate verde o no muy maduro y encima sin haberle quitado previamente las semillas, entonces se convierte en un producto que puede ser altamente tóxico y llegar incluso a envenenar a vuestro perro. ¿A qué es debido esto? Pues es debido a que en los tomates cuando no están maduros hay una sustancia que son los glicolcaloides, que son tremendamente tóxicos. Seamos sinceros, en la gran mayoría de casos para la cantidad que va a comer un perro, lo más habitual que veréis es un vómito, puede ser una diarrea, una sensación de empacho que le duele un poco la tripa y demás. Pero si el perro por la razón que sea, porque hay perros para todo, igual que personas, se pega un atracón de tomates verdes, en ese caso sí que tendremos un serio problema. Sí que entonces nos veremos obligados a, de urgencia, acudir a un centro veterinario, ya sea para lavarle el estómago, practicar un lavado gástrico, o si no podéis ir a acudir a un centro veterinario, tenéis que intentar hacer vomitar a vuestro perro, aquí os explico cómo, y en su defecto, pues si ya llegáis tarde, porque ya ha pasado un poquito de... o no vomita el perro, o habéis llegado un poco tarde, como mínimo darle vía oral carbono activado para que las toxinas de este glicolcaloide no se absorban más y salgan con el carbono activado por las heces del perro. Es decir, si nuestro perro come tomate verde en cantidad, ya estamos hablando de un problema que puede ser serio y grave para su salud. ¿Qué beneficios aporta el tomate? Pues... si ya nos olvidamos del tomate verde, que evidentemente no va a aportar ningún tipo de beneficio, el tomate maduro y sin semillas es un auténtico cóctel beneficioso de vitaminas. Vitamina A, vitamina C y vitamina E. A veces pensamos que los cítricos tienen mucha vitamina C, es cierto, pero el tomate maduro concentra incluso a veces más cantidad de vitamina C. Por lo tanto, estas vitaminas van a hacer que, si a vuestro perro le gusta el tomate, siempre y cuando, como os he dicho, sea maduro y sin semillas, pues esta cantidad elevada de vitaminas va a hacer que tenga menos problemas de piel, su piel va a tener un aspecto más sano, más saludable, su sistema inmunitario funcione mejor. Es decir, todos los beneficios de estas vitaminas, que aquí os pongo también todas las demás vitaminas que hay de interés para vuestros perros, pues la buena parte de ellas las va a tener el tomate. Pero aparte, el tomate tiene un beneficio aparte, un beneficio que yo considero que es altamente positivo y es que, aunque no os lo parezca, contiene altísimos niveles de fibra, una fibra que es especialmente buena para tratar los problemas de estreñimiento en los perros. ¡Excelente! Si tenéis un perro que de forma crónica tiene un problema de estreñimiento y acepta bien el tomate maduro, sin semillas, ya os lo he dicho, es algo que tiene que estar en su dieta, porque funciona de maravilla. Es algo que va a hacer que su intestino funcione, vamos, como un reloj. ¿Cómo debemos dar el tomate al perro? Pues yo siempre recomiendo que, aun en el mejor de los casos, que sea el tomate maduro, rojo y sin semillas, pues que no exceda entre un 10-15% del total de la dieta. Tampoco es cuestión de que el perro se coma su tomate. Y, bueno, si tenéis el cuidado de apartar las semillas, pues lo podéis triturar, mezclarlo con el alimento habitual. Es algo que a los perros que de verdad les gusta el tomate, pues sinceramente tenéis mucha suerte de que lo pueda gustar, porque ya os digo, especialmente en los perros con estreñimiento, va a ser una excelente ayuda. Y yo lo que sí que recomiendo es que no deis, lógicamente, me he olvidado de decirlo, el tomate lavado y bien limpio, etcétera, etcétera, porque hoy en día pesticidas os podéis encontrar en cualquier tipo de fruta o verdura. Una pregunta que nos soléis hacer relacionada con esto del tomate es si le podéis dar a vuestro perro tomate frito. Con esto del tomate frito hay bastantes controversias. Primero, los aditivos que, si compréis el tomate frito enlatado, los aditivos que contienen las latas de tomate frito, pues la verdad es que de entrada no son muy recomendables para los perros. Teóricamente tampoco lo serían para los humanos, pero tenemos nosotros un sistema metabólico un poquito más fuerte para estos productos que los perros. Luego, si vosotros hacéis una salsa de tomate en casa y la queréis compartir con vuestro perro, primero y ante todo, separad las semillas, porque en las semillas hay mucho glico alcaloide. No le añadáis sal. Los perros no es bueno que tomen nada de sal. Y sobre todo, no le pongáis cebolla. Ya sé que os gusta la cebolla, a mí también me encanta, pero no es bueno que de forma habitual los perros coman cebolla. No es tan tóxica que si queréis como el tomate, pero la cebolla va a tener sustancias sulfuradas que no es del todo recomendable que coman los perros, porque también tienen cierto grado de toxicidad. Y espero que con este corto vídeo haberos aclarado todas las dudas sobre el tomate. Simplemente pediros que os suscribáis aquí al canal y aquí os dejo un vídeo que seguramente será de vuestro interés. Cuidaos mucho y pasad buen día. Chao.